Empieza la Hora de Datola, un podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, hoy empezamos con este nuevo espacio de Datola, de nuestra comunidad, donde queremos explicaros un poquito qué es Datola, cómo ha nacido, cuáles son nuestros objetivos, y que los conozcáis un poquito más, tanto al proyecto como a los primeros integrantes. Voy a empezar presentándoos a cada uno de mis compañeros y haciéndoles algunas preguntas para que ellos mismos os puedan explicar qué hacemos aquí. Empezamos con Pablo Visos. Pablo estudió publicidad, lleva 5 o 6 años más o menos en analítica. Durante esos años ha estado tanto en consultoras como en cliente final, lo cual le ha permitido empaparse de todo el mundo de la analítica y tener todos los conocimientos que se requieren en esta profesión. Y ahora se ha lanzado a su aventura en solitario y está ejerciendo de freelance web con distintos proyectos y con distintas empresas. Hola Pablo, bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, bienvenido. Muy bien, Eva. Bueno, pues vamos a empezar. Lo que quería que nos contaras tú es que nos explicases un poquito qué es esto de Datola. ¿Vale? Que mucha gente ahora me empieza a sonar, me empieza a oír Datola, Datola, Datola. Empezamos a ser por ahí conocidos. ¿Cómo definirías tú Datola? ¿Qué crees que es Datola? Bueno, a ver, Datola es una comunidad que tiene que ver con todo lo relacionado con los datos y la analítica digital en particular. Pero yo creo que Datola para cada uno de los miembros debería de ser algo diferente, debería de ser lo que a él le gustaría que fuese. Para algunos seguramente sea un sitio donde aprender, aprender sobre analítica de datos. Para otros sería un lugar donde compartir, compartir todas esas experiencias relacionadas con el sector. Para otros un sitio donde curiosear, donde divertirse, donde pasar un rato agradable. O sea, yo creo que cada uno de los miembros tendría que tener su propia definición de lo que es Datola y poder utilizarla de la forma que más le gustase. Como más se adapte, ¿no? Como más se adapte, sí. Creo que aquí todo el mundo tiene cabida. Tanto los profesionales del sector, como aficionados, como gente. A lo mejor que no es analista, pero que sí utiliza los datos para cualquier otra labor dentro de su día a día. Y bueno, aparte que a día de hoy tenemos distintos recursos donde realmente la gente puede compartir, puede apoyar, puede aportar o puede simplemente curiosear. Como es el blog, en el cual ya estamos escribiendo, ya tenemos un número bastante interesante de artículos. Tenemos las redes sociales, donde cada vez más estamos más presentes siempre que nuestro día a día nos lo permita. Estamos ahora empezando con este nuevo podcast y estamos abiertos a cualquier otro tipo de evento, actividad. Perfecto. Muy bien. Gracias, Pablo. Vamos ahora a presentar a nuestra siguiente integrante, que es Fátima. Fátima es informática de formación y lleva más de ocho años vinculada en proyectos digitales. Empezó con su propia empresa. Eres emprendedor, que tienes que hacerlo tú todo. Pues ahí es donde más aprendes, donde más te das calzazos con todo. Y le sirvió como base para meterse en todo este mundo. Después estuvo también tanto en consultora como en cliente final. Con lo cual, de nuevo, consiguió empaparse de todo lo que se necesita para ser una buena analista. Y ahora mismo es especialista en CRM. Y bueno, se dedica básicamente a gestionar y segmentar campañas focalizadas a clientes para ofrecerle a cada uno de ellos lo que mejor se ha dado. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, Fátima. ¿Cómo nace Datola? ¿De dónde sale esta idea? ¿Cómo se decide formar esta comunidad de analíticos? A ver, yo creo que lo primero que nos ha unido desde siempre, desde que nos conocemos, son las cañas. Entonces, el primer punto en común creo que siempre lo hemos encontrado ahí. Y bueno, el periodo que hemos pasado todos en casa con la pandemia complicó un poco las cosas de cara a esas quedadas que teníamos nosotros de tomar unas cañas mientras comentábamos, hablábamos de lo que nos había pasado en el trabajo, de nuestras experiencias o simplemente compartir curiosidades, ¿no? De nuestro día a día a nivel laboral. Y bueno, replicando un poco esa situación de quedar que solíamos tener previo a pandemia, pues nace este proyecto, ¿no? Esta comunidad. Lo que intentamos precisamente es eso, tener un punto donde nos reunimos semanalmente o cada 15 días, bueno, cada X, ¿vale? Ponernos en contexto de nuestras vidas, de los cambios que se van produciendo y bueno, al mismo tiempo también hablar un poco de analítica, ¿no? Y de datos, que de esto va esta comunidad. Que al final es parte de nuestra vida también, ¿no? Exacto. Genial. Pues muchas gracias, Fátima. Vamos ahora con el tercer integrante, el Benjamín, que es Bryce Calvo. Bryce es un perfil con base técnica. Durante más de cinco años ha estado vinculado con el mundo de la analítica, sobre todo muy centrado al principio en la parte más técnica de integraciones, de integraciones de herramientas de analítica, implementaciones, managers, muchos píxeles y muchas historias de este tipo. Y ahora, desde hace un añito, pues bueno, pues ha evolucionado, ¿no? Como perfil, hace un perfil más analista, con lo cual también está cogiendo, ¿no? Esa visión 360 que se requiere para poder analizar y exprimir al máximo los datos. Y nada, poco más, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Quieres añadir algo? Genial, Eva. Nada, perfecto. Genial. Pues cuéntanos, Bryce, ¿cuál es el objetivo de Datola? Y dinos también si crees que lo estamos logrando. El objetivo principal de Datola realmente es divertirse, crear comunidad es lo que pretendemos. Creo que poquito a poquito estamos sumando colaboradores de todas las partes. Creo que estamos poco a poco logrando ese objetivo. Al final, crear una comunidad es algo complicado, que lleva su tiempo, pero creo que lo vamos a conseguir. La gente, la verdad, el feedback que estamos recibiendo es súper bueno. Y creo que la verdad es que es algo que hacía falta. Una forma de divulgar cosas de la analista de forma un poco más independiente, sin esa presión que muchas veces nos ejercen desde los ámbitos profesionales. Y creo que lo estamos consiguiendo. Y nada, poco a poco. Y también otro punto a destacar, aparte de crear comunidad, es también canalizar las frustraciones que el sector de los datos nos genera. Normalmente a todos los profesionales. Al final, escuchar a otra gente, pues creo que a todos nos ayuda y nos enriquece. Y eso creo que es lo bonito. Ver que no estás solo, que tus mismos problemas los puedes compartir con otros, que también tienen los mismos. Exacto. Entonces yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. De momento, la verdad, es que creo que estamos todos contentos. Y la gente, yo creo que también apoya la iniciativa. Y la verdad es que todo lo que nos está aportando es maravilloso. Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Brais. Pues nada, para finalizar, me presento yo misma. Yo soy Eva. Tengo una base técnica también. Estudio Ingeniería de Telecomunicaciones, aunque después me fui alejando un poco de esa parte tan técnica. Empecé en el mundo de la analítica hace casi 10 años, con un perfil muy técnico también, haciendo implementaciones de herramientas, integraciones de píxeles, bueno, usando mucho StagMatter y todas estas historias. Y después evolucioné hacia un perfil más analista, ¿no? Más de explotación del dato, de contacto con el cliente, de sacarles los informes y los datos que necesitan y demás. Con esto, pues, quedamos presentados oficialmente, ¿no? Los cuatro primeros integrantes de la comunidad. Como os decíamos, ahora mismo lo que pretendemos es lanzar el podcast. Como decía antes, Pablo, ya tenemos newsletters, ya tenemos blog, y ahora queremos crear un nuevo tipo de contenido, que es este podcast, donde podamos, de nuevo, seguir compartiendo conocimiento. La idea es debatir de un tema. Y nada, esperamos que muchos de vosotros os aniveis a venir aquí y a debatir con nosotros. Y nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos y que tengáis un muy buen día. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info arroba datola.es ¡Súbete a la ola!